Nueva solución de toalla de manos Flujo Central. Más metros, más hojas, más sostenible. Toma el control de tu presupuesto y obtén hasta un 50% más de hojas mientras cuidas la higiene de tus usuarios con la nueva solución de toalla de manos Flujo Central con sistema de dispensación controlada 1 a 1 y tecnología Airplane. Kimberly Clark Professional.